¿Hacia dónde se dirige el Doral después de los cambios realizados en la administración a los más altos niveles? ¿Cómo ha variado el estilo de gobierno por parte de la administración? Hoy vamos a conocer los planes que tiene la nueva administración y al mismo tiempo los planes que tiene la comisión y la alcaldesa. Con nosotros se encuentra el concejal Rafael Piñeiro. Bienvenido, comisionado. Gracias, alcalde. Todavía no está muy claro, al menos para muchos de nosotros, quién está administrando Doral. ¿Es alguien provisional? ¿Es alguien permanente? Sí, correcto. Mire, si es alguien interino, actualmente la señora Brooks es la manager administradora interina. Ya se comenzó el proceso a través de recursos humanos de la solicitud de apertura de la posición de City Manager, de administrador de la ciudad. Va a tomar unos 60 días en que se lleve ese proceso. Hay un comité que fue aprobado donde participamos tanto la alcaldesa como cada uno de los miembros del consejo. Un comité de selección, de entrevista, selección, que aclaro desde estoy presente en ese comité porque pienso que tengo una responsabilidad con mis residentes del Doral, más no estoy de acuerdo de la forma en que se está haciendo esta selección porque históricamente en la ciudad del Doral, la nominación del administrador siempre se lleva a cabo por el alcalde o alcaldesa y en este caso se está haciendo a través de un comité. Claro, que es algo extraño y además de eso es posible retarlo en las cortes eventualmente en el caso de esto porque la carta constitutiva o la costumbre dice que el alcalde es quien domina. Eso es lo que pasa en Miami. Bueno, en Miami está en la carta constitutiva. Pero esta persona trabajaba en Doral, la que está interina. No, alcalde, no. Una persona que viene de afuera, tiene su resumen, indica, fue manager interina en la ciudad de Miami Beach por varios años, pero no, no tiene alguna relación con, o no tenía ninguna relación con la ciudad de Miami Beach. ¿Y entonces cómo cayó ahí? Bueno, fue nominada por una de mis colegas, aprobada por tres miembros del consejo, dos en contra, incluyendo mi persona y la alcaldesa Fraga, que no estuvimos de acuerdo, no con la persona que se estaba seleccionando, es con el proceso. Y de la manera que se había hecho el despido, obviamente, de la administradora anterior, ¿no? Se ha hablado, incluso han habido artículos de prensa, que la administradora despedida, pues, había tenido excesos o conflictos de intereses. Bueno, usted fue uno de los que confirmó su nominación hace ya bastante tiempo. ¿Qué hay sobre esas versiones de esta dama? Sí, alcalde, lamentablemente es año electoral, se busca desestabilizar más de 13 meses de progreso que hemos tenido con la administración actual, y realmente cuando ocurrió ese lamentable hecho para muchos residentes, que incluso el salón de sesiones estaba repleto de residentes, hablando a favor de la señora Hernández, que como usted sabe, trabajó más de 13 años como directora del departamento de parques de la ciudad del Doral, y era la persona que nosotros pensábamos era la indicada por su experiencia y su pasión dentro de la ciudad del Doral. Entonces, lamentablemente fue una decisión que, en mi opinión, fue basada en pura política. Realmente no había ninguna base, yo mismo lo dije ese día, si a mí me presentan que hay pruebas que indiquen que la persona está cometiendo algún hecho ilegal, falta de ética, yo obviamente no hubiese apoyado algo así, pero el hecho de que no se presentó ninguna prueba y que simplemente se hablaba de basado en percepción ante el público, para mí fue una falta de respeto para toda la comunidad del Doral. Y le digo, ese mismo día incluso teníamos en la mano la carta que fue enviada por el departamento de ética, la comisión de ética del condado de Miami-Dade, donde indicaba claramente que no había ningún conflicto en lo que estaba ocurriendo, ya que la señora Hernández era la administradora, su esposo, como usted lo sabe, es comisionado de la junta escolar del distrito que nos pertenece a nosotros, que es el señor Dani Espino, y el señor Dani Espino, como ha ocurrido en otras administraciones pasadas con otros comisionados escolares, tenía una oficina satelital dentro de las instalaciones de la alcaldía de Doral, que, por cierto, eso ofrecía un servicio a todos los padres de la zona, no solamente de Doral, pero cercanos a la ciudad. Bueno, eso es lógico, porque... Es un servicio. Es un servicio que se da. Es así. Ahora, sus planes, los planes de la alcaldesa, ¿cómo se ve trabajando con esta administración que va a ser interina? Porque ustedes van a tener que decidir eventualmente en una persona, cuando haya un comité de selección. Que ya existe el comité. Que ya existe el comité. ¿Qué se puede esperar de Doral en los próximos meses? Porque usted mencionó algo bien importante, que en 13 meses hubo una serie de movimientos que fueron extraordinarios hacia adelante en Doral. Sí, alcalde, mire, sin duda alguna, por ejemplo, el Doral Central Park, nosotros seguimos empujando para que se abra este año, como se le prometió a los residentes. Como usted sabe, el Doral Central Park tuvo más de tres años en retraso, con un sobrepresupuesto. Y nosotros, ya en un plazo de 13 meses, se pudo encaminar y se va a abrir este año. En seguridad pública, que para mí es una de las prioridades, y sigue siendo una de las prioridades en mi ciudad, se aprobó el presupuesto para más de 30 oficiales de policía que se está contratando. Más tecnología que ayuda el departamento. Cuando hablamos de infraestructura interna también. Bien, aquí no hay vuelta atrás, como siempre me gusta decir. La gente, los residentes están cansados de la política tradicional y de los politiqueros. Los residentes buscan siempre liderazgo de cómo se les va a solucionar sus problemas, su día a día. Y pienso que eso es lo que estamos haciendo. Nos vamos a enfocar en eso. Yo me enfoco en eso día a día. Y como les digo, no hay vuelta atrás porque acá llegó un grupo de personas con una intención de echar a la ciudad hacia adelante, donde haya progreso, donde se mantenga la calidad de vida, sobre todo para la seguridad de nuestros residentes, la seguridad de nuestros niños. Y eso es lo que me voy a seguir enfocando, alcalde. De aquí viene un año de continuo crecimiento en la ciudad del Doral, no solamente a nivel residencial, pero a nivel comercial. Y eso se debe a que seguimos teniendo los impuestos más bajos de todo el condado de Miami-Dade. Ya tenemos 85 mil residentes, la proyección es llegar a 100 mil residentes para el 2027. Así que tenemos una responsabilidad grande ante nuestros residentes y el hecho de que busquen desestabilizarnos internamente como administración no va a detener el trabajo que en mi caso estoy haciendo por mis residentes y la ciudad. Hablando de desestabilización, la alcaldesa recientemente dijo que si el tren de Aragua, los delincuentes estos, están operando en Doral, pues se van a lidiar con manos fuertes. ¿Qué dice la policía? Porque hay gente que tiene miedo de que esta gente, que son unos criminales consumados, pues estén operando aquí en nuestra área. Sí, así es. Mire, nosotros estamos tomando todas las precauciones necesarias. El Departamento de la Policía del Doral está trabajando junto con el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, las agencias federales también, porque lamentablemente el hecho que se menciona el residente, que era residente de la ciudad del Doral, que fue la víctima por uno de los miembros de esta banda criminal, que por cierto, hay que, y apoyo congresistas federales de acá, de nuestros distritos, que está apoyando de que se nombre el tren de Aragua como una banda criminal internacional. Tenemos que tomar las acciones necesarias, obviamente, para proteger a nuestros residentes, y es lo que estamos haciendo. Pero hasta el momento no hay ningún indicativo de que haya miembros de esa banda criminal dentro de nuestra ciudad. Pero sin duda alguna, Doral, al ser la ciudad donde más venezolanos residen en los Estados Unidos, obviamente estamos tomando todas las precauciones necesarias. Y además de eso, la preocupación de Jayalía es similar a la de ustedes. Ustedes están en otra situación. Jayalía, como usted sabe, pues tiene problemas por el flujo de inmigrantes cubanos que cruzaron la frontera, que incluso viven en casas rodantes, o en botes, o algo de eso, por la escasez de... ¿La inmigración que cruza la frontera venezolana es distinta? ¿Ustedes han notado un repunte de este número? Sí, alcalde. Mire, nosotros, obviamente, como siempre me gusta decir, el régimen de Venezuela, le encanta, obviamente, aprovecharse de esta situación y envían todo tipo de personas por la frontera también de los Estados Unidos. Por eso, yo soy una de las personas que siempre dice que este tema tiene que ser tratado como un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque el régimen de Venezuela, obviamente, se aprovecha de esto y sí, está mandando bandas criminales. Está confirmado, personajes de esta banda criminal se encuentran en varias partes de los Estados Unidos, no solamente en la Florida, pero en estados como California, Nueva York. Y eso es lo que también la administración actual debería prestar mucha atención porque nos obliga a nosotros, a las autoridades locales, a estar más alerta y a trabajar con, en nuestro caso, con la Policía del Condado y las agencias federales para resguardar la seguridad de nuestros residentes, ¿no? Bueno, muchas gracias, consejero. Gracias, alcalde. Es el comisionado concejal de la ciudad del Doral, Rafael Piñeiro. Enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.